Ni reparación a víctimas ni la implosión de la estructura en riesgo en Space están garantizadas en el proceso de liquidación judicial al que se acogió la constructora Lerida CDO. Esta situación conocida de boca del liquidador y advertida ya por expertos, tiene a la alcaldía avizorando un limbo dilatorio del proceso por el desplome de Space. Vemos con preocupación los anuncios que se han hecho sobre liquidación y otros, porque no estamos seguros de que estén garantizando ese derecho. En la alcaldía también rechazan un supuesto arreglo previo que permitiría a la constructora rehabilitar Space si CDO recompraba los apartamentos. Aquí no median conversaciones ni transacciones, ni el que se compren las viviendas por parte de la constructora representa que se abren las posibilidades de la rehabilitación. Eso ha sido un error al que he querido llevar la constructora permanentemente a la ciudadanía, pensar que eso tiene un enlace. Otra inquietud de autoridades y propietarios es el anuncio de constitución de un capital autónomo que adquiere el derecho de reparación patrimonial a los afectados por la caída de Space. Según el liquidador, hoy CDO no tiene compromiso directo con los propietarios por el tiempo que ha corrido desde que fueron vendidos los apartamentos. El edificio no se puede repotenciar, el edificio era una sola estructura, está mal construido desde sus cimientos, o sea, desde las bases está mal, o sea, ninguna repotenciación va a servir. Entonces, no sería justo que hoy nosotros salgamos del proceso y que les dejemos el edificio para que mañana lo vuelvan a habitar otras personas diferentes, corriendo otra vez riesgo de sus vidas. Eso no tiene ningún sentido. Expertos insisten en que ese argumento de no compromiso directo podría ser usado por la herida CDO para negarse a correr con los gastos de la demolición de Space, e incluso con los generados por la atención de la emergencia. Ellos tienen que tomar todos los activos, todas las empresas, todo el patrimonio de la familia Villegas, que son los responsables, y de ahí sacar para responderle a todo, no solamente a Space, o sea, yo hablo por Space, pero los afectados son seis o siete urbanizaciones en este gran problema. Mientras la liquidación judicial de la herida CDO sigue avanzando, los residentes en unidades vecinas de Space y en otras edificaciones construidas por CDO ven cómo el proceso de protección o restitución de sus patrimonios se enreda cada vez más.